Es un momento histórico para la ciudad, poder generar un movimiento cultural y social bien importante de cara a la construcción de una nueva forma de pensar la ciudad, construir alrededor de la cultura una nueva ciudadanía o fortalecer todos los elementos que nos han hecho grandes en Bucaramanga y en el Oriente Colombiano. Debemos transformar la biblioteca porque primero la biblioteca está en una situación, digamos, material muy compleja, está prácticamente desmantelada, hay que reordenar esa casa, es un lugar fantástico, repito que el señor Valderrama hizo en pasadas décadas, luego eso debemos restablecerlo, restituirlo para la ciudad y es un lugar enfrente de un parque maravilloso también que está en ruinas, hay que convocar a toda la ciudadanía, ya he hablado personalmente con Dora, la rectora de La Normal y ella pues obviamente es una aliada estratégica del instituto, de la biblioteca, lo mismo la ESAP a las que invito desde acá, a la Universidad Antonio Nariño, al colegio psicopedagógico, a la anexa, a la clínica, a todo el mundo que restablezcamos ese parque, lo recuperemos, además dentro del plan quedó perfectamente claro que va a haber un plan de parques fuerte, potente, de espacio público potente. En ese sentido, la biblioteca en particular va a ser un lugar de especial cuidado a lo largo de esta administración. Gracias. Gracias.